Hola a todos, bueno en el vídeo de hoy la verdad es que tenía muchas ganas de grabarlo porque quería contaros digamos las nuevas noticias y bueno la primera noticia de ella ya la sabéis porque habéis leído el título del vídeo y es mi nuevo tatuaje y bueno pues es este que pone Hanau, que es hermana en hawaiano y luego hay una flor de plumería que es la flor típica hawaiana que bueno yo le dije al chico la flor típica, no sé si la habéis visto en los collares hawaianos que es como blanca por fuera y por dentro pues puede ser moradita o amarilla, la verdad es que es una flor pero hay de muchísimos colores pero bueno el chico más o menos me hizo la forma y ya me lo rellenó con los colores moraditos que era lo que más me interesaba a mi entonces pues mi hermana se ha decidido hacer el mismo tatuaje, fue una idea que le dije yo un día a estos de que te da así el venazo por lo menos las que tengáis tatuajes sabéis un poco como es ese momento de me apetece hacer un tatuaje pero que te da el venazo en el momento entonces le dije a mi hermana que me apetecía hacer un tatuaje con ella, el mismo tatuaje ya que yo me iba a ir para allá y ya se quedaba pues bueno me apetecía un poco la idea y nada estuvimos mirando muchísimas ideas, demasiadas y ya en el último momento las ideas que teníamos nos dijo el chico que no eran muy buenas la verdad que no se iban a quedar muy bien o que haría falta demasiado tamaño, demasiada superficie de cuerpo para poder tatuar y entonces decidimos cambiar y la idea era al final tatuarnos la palabra simplemente de hermanas y no sé por qué yo no me apetecía, no sé, no lo veía y mi hermana le dio por el hawaiano dijo si no ponemos el hawaiano y eso me moló más la idea y yo la verdad que hacía mucho tiempo que me apetecía tatuarme una flor entonces le dije que me apetecía añadir en ese tatuaje la flor ella no se lo iba a hacer porque decía que la flor como que no lo quería tan grande pero al ver como me la flor del mío dijo pues ya me gusta más entonces al final nos hemos tatuado las dos el mismo tatuaje entonces aparte de este nuevo tatuaje que ahora os voy a enseñar un poco para las que tengáis que ya bueno sabéis para las que no tengáis tatuaje si queréis saber un poco como es el tema de luego curarlo y todo eso os voy a contar ahora a continuación también os tengo que decir otra de las nuevas historias, noticias que os voy a contar y es que he creado otro nuevo canal en Youtube este canal va a ser Leti Vlog ¿vale? que simplemente van a ser vídeos míos personales de digamos vida diaria entonces he decidido, el primer vídeo que grafé fue el de tatuaje como darle bienvenida a este nuevo canal y bueno os dejaré también por aquí encima el vídeo para que podáis entrar en el nuevo canal os suscribáis por favor y luego ahí además os voy a ir contando un poco las historias mías americanas digámoslo así os voy a ir contando pues desde el momento que yo salgo de aquí, de España hasta que ya llego allí y un poco como va a ser pues algunos días típicos de allí tiendas que vaya y cosas así ¿vale? entonces nada, espero que os apetezca, que os unáis al vídeo, que os gusten los vídeos que vaya subiendo y otra cosa más, este vídeo lo voy a subir el día que esté volando para allá, para Estados Unidos ¿por qué motivo? porque mis padres no saben que me he hecho un tatuaje entonces la verdad que ya llevo bastantes y ya yo creo que no se van a asustar pero como que no les mola mucho el rollo del tatuaje entonces he decidido mejor subirlo allí, subirlo cuando esté yendo para allá el último vuelo creo que es de Filadelfia a Washington y ese vuelo hay wifi en el avión entonces en ese momento yo creo que lo voy a poner para que vosotros lo podáis ver y mis padres no les dé tiempo de verlo y entonces cuando ya lleguemos al aeropuerto lo vean en directo y ya vean que reacción tiene entonces eso pues es un poco también la tercera historia, la tercera noticia ¿vale? que este vídeo va a ser subido cuando en el momento que ya no esté aquí en España y nada más, vamos a empezar a hablar de los tatuajes bueno, para empezar a hablar de los tatuajes lo primero que tenéis que saber, las que no os hayáis tatuado nunca y tengáis ese gusanillo de a ver que es un tatuaje lo que tenéis que tener claro es primero lo que queréis ¿vale? no seáis de esto que te da el flush a ver, el flush a mí me han dado muchos flushes ¿vale? con los tatuajes muchos de ellos han sido flush la estrellita esta fue un día de compras con mi madre y mi abuela que fue como venga tengo otra aquí en el cuello que la veréis que esta fue un regalo de reyes de mi hermana pues lo mismo que fue así como venga pues un tatuaje y me lo hice entonces deciros si no os habéis hecho un tatuaje nunca pensároslo bien pensar que es algo que no se va a ir de ahí con facilidad que lo que hay de los láser para poder quitarlos son un engorro porque luego al final lo que te hacen es dejarte toda la marca del tatuaje con el láser entonces antes de haceros un tatuaje pensar bien lo que os vais a tatuar pensar bien la zona que queréis yo empecé a tatuarme por la espalda ¿vale? tengo aquí en los dos hombros dos tatuajes el primero que me hice fue una mariposita con una flor ¿vale? y fue un tatuaje que me pensé mucho lo hablé además con mi madre con mi abuela incluso que yo quería tatuarme en otras chinas y me dijo mi abuela ¿los chinos se tatuarán en español? no pues entonces ¿para qué te vas a tatuar tú en chino? y yo dije pues nada abuela tienes razón y empezó a decirme ¿por qué no una mariposa? ¿por qué no una flor? y yo dije bueno pues la verdad que me gusta mucho la idea me gustaba mucho la idea de la flor y la mariposa entonces en el momento en que vosotros tengáis un poco la idea de lo que queréis el segundo paso es encontrar un buen sitio de tatuajes ¿vale? yo todos los tatuajes que tengo menos el del brazo me los he hecho en el Tattoo Center ¿vale? tanto en Montera como el que hay aquí en La Baguada en Madrid ¿vale? entonces lo que tenéis que hacer es eso encontrar un sitio que os dé confianza que el chico que tatúe que veáis que de verdad o sea que os va a tatuar en la piel que es un tatuaje que se queda para toda la vida como te tatúe algo que no te gusta te vas a acordar de él y de toda su familia toda tu vida entonces pensar un poco bien el sitio donde vais a ir a poder tatuaros y bueno yo decidí ahí en el Tattoo Center y ahí fue pues más o menos donde empecé todo de mi aventura de tatuajes tengo algunos de Montera y otros como os he dicho de La Baguada y pues eso un poco ¿vale? entonces tener la idea clara del tatuaje tener bien la idea de donde queréis hacer la zona a la que queréis yo diría que si es para el primero os la hagáis en alguna zona que a lo mejor no lo veáis tan a menudo para que no os canséis de él porque al principio es como que te ves algo distinto en la piel todo el día y es como ¿y por qué me lo habré hecho? te da así ese flush momento raro entonces tener un poco claro de la idea de lo que os vais a tatuar y la zona bueno después de ya tener claro el tatuaje y sitio toca el momento de ir a hacerse el tatuaje entonces nada tenéis varias opciones si os da un poco miedo a ver si os va a doler y todo eso tenéis que pensar que hay zonas del cuerpo que no duelen las que más pueden doler son las zonas de las costillas ¿vale? las zonas del empeine porque son zonas que tienen muy poquita piel y más hueso y esas sí que os van a doler os van a doler vais a notar muchísimo más la intensidad de la aguja porque quieras o no el bordeado es simplemente una aguja pero que está completamente todo el rato en movimiento y clavándotela y el sombreado son tres agujas a la vez entonces el sombreado joroba más todavía que el bordeado entonces tener claro un poquito también la zona que si os va a doler o no porque no podéis estar en el tatuaje muy bien os tenéis que aguantar con el dolor otra cosita más hay anestésicos de piel que suelen funcionar yo el segundo tatuaje que es el único que me he hecho con anestesia se llama la crema Emla que bueno las que os hagáis al láser lo sabréis un poco entonces esa crema es anestésica tú te la echas dos horas antes y luego se te va a quedar la zona como dormida yo el segundo tatuaje que me hice no noté nada vale me lo hice y no noté nada lo que el chico me hacía no me gustó mucho la idea porque va a parecer que soy un poco sádica pero la gente que tiene un tatuaje luego se lo repite porque también te gusta el volver a notar un poco la sensación aunque duele sí pero luego se te olvida es como el parto yo creo que te duele pero luego repites pues lo mismo los tatuajes vale te duele pero repites y yo ahora mismo ya tengo 3, 4, 5, 6, 7 tatuajes y tengo 26 o sea que como me dijo el chico del último sitio no voy mal en camina pero bueno espero ya en este momento parar porque ya yo creo que he llegado a mi límite de tatuajes después del tatuaje que es lo importante ellos nos van a poner un plástico vale para digamos que es para proteger la piel durante los 3 primeros días se dicen que tienes que llevar el plástico constantemente no me sale constantemente puesto entonces yo en los demás tatuajes sí que lo he hecho pero a partir de yo creo que el del cuello que era un aquí como me iba a poner plástico imposible entonces dejé de ponérmelo porque decía que para qué no hacía falta entonces solamente llevo el plástico por la noche durante el día no suelo llevarlo prefiero llevarlo al aire parece que como que como una herida si es una herida quieras o no se seca antes entonces solamente llevo plástico por la noche y durante el día como podéis ver el tatuaje ahora mismo está brillando vale entonces hay que curarse ese tatuaje y como se cura lo primero que hay que hacer es lavarse las manos porque quieras o no te estás limpiando el tatuaje y no puedes si tienen las manos sucias y te limpias es una herida se te puede infectar y como si te infete el tatuaje no te digo la que se puede liar entonces primero siempre lavarlo las manos y después de lavar las manos echamos un poquito de ese jabón mismo en la mano y vamos restegando vale el tatuaje debajo del agua vale que vaya cayendo el chorro de agua y tú lo vas restegando no hace falta que que seas tampoco muy delicada puede ser un poquito suave fuertecito el masaje para así empezar a ir retirando lo oílo me está gustando a ir retirando digamos esa costrilla que luego se va a crear porque igual que una herida pues luego se debe crear la costra pues el tatuaje es lo mismo esa costra no debes de quitarla si la quitáis se os va a quedar ese huequecito en blanco se os puede fastidiar el tatuaje vale entonces nunca os quitéis la costra simplemente cuando la vayáis lavando si veis que la costra está blandita y se va cayendo bien pero si veis que está dura no vayáis con el dedito ahí a quitarla porque os podéis cargar el tatuaje y no os plan vale luego otra cosa importante es utilizar yo suelo utilizar una toalla aparte para el tatuaje no es ni la que uso para la cara ni la que uso para las manos vale es una toalla completamente aparte y esa para secar a toquecitos voy secando el tatuaje y que quede completamente sequito y después hay que utilizarse una crema que es cicatrizante vale esta es la de pantol que bueno es la típica crema que te dicen en cualquier sitio de tatuaje y también la tenéis pues es que esta es para irritaciones, rojeces y tatuajos o sea que es una crema que se encuentra en farmacia y os vale para muchísima es una amplia gama vale entonces yo los primeros días sobre todo cuando me voy por la noche con el plástico suelo echar una capita más gruesa porque el plástico que eras uno calienta y como que se abre el poli y se dilata más entonces digo a ver si va entrando más crema eso se va curando antes pero durante el día voy creando digamos una capita normal los dos primeros días te dicen que cada dos horas te vayas lavando y te vayas dando crema entonces si los primeros días yo lo voy haciendo un poco más de continuo y ya a partir de pues yo esto el vídeo lo estoy lavando hoy miércoles me hice tatuaje el lunes de la semana anterior ahora mismo está ya casi curado vale no le queda o sea le queda algún tipo de costrita pero no mucha entonces ahora simplemente me lo curo pues por la mañana cuando me levanto después de quitarme el plástico aunque ya no haría falta que me lo pusiera pero bueno por la noche siquiera si no prefiero protegerlo un poco más entonces me lo suelo lavar por la mañana al mediodía y si eso por la tarde noche vale entonces me lo lavo tres veces al día y que por lo menos que el tatuaje esté brillante vale que note que hay un poquito de cremita y que vaya haciendo su función todavía cicatrizar vale y entonces pues eso es un poco el cuidado del tatuaje vale que tengáis cuidado parte importante que siempre dicen no os hagáis un tatuaje en verano por qué motivo tanto el sol como el agua de la piscina son el agua de la piscina tiene muchos bichitos quieras no aunque lleva el cloro pero también tiene bichitos todo el mundo se mete ahí no sabéis quién está limpio quién está sucio quién no sé qué entonces tiene muchos bichitos yo el otro día sí que fui a la piscina lo reconozco no voy a decir que no porque entonces este vídeo lo verá mi hermana y me dirá mentirosa que te has bañado pues sí me he bañado en la piscina entonces yo cuando estoy en la piscina después de salir de la piscina me suelo lavar con agua normal vale y suelo llevarme la crema en el bolso entonces me he hecho la cremita para que no se te quede marcas y nada entonces yo me no suelo tapar con una gasa me suelo tapar la parte del tatuaje y nada más espero que os haya gustado de verdad un poco este vídeo un poco la idea del tatuaje la idea de cómo curar un tatuaje que por favor meteros en el canal en el otro que he creado que os suscribáis en él para que podáis ver también un poco los vídeos que voy a ir haciendo a partir de ahora en Estados Unidos y nada más espero de verdad que os haya gustado el vídeo no os olvidéis de suscribiros al canal vale aquí debajo tenéis el enlace dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo y nada si queréis ver algún vídeo en específico abajo en comentarios podéis meteros y comentarme lo que queráis vale nada más nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta luego chau chau chau